y ah 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 vamos a compartir si que tuve sin lugar no hay nadie ah vamos a compartir porque muy buenas noches, buenas noches Víctor Ávalos, Rosalena un poco de dos para allá atrás si considero una raza de cuatro pasas le doy a la Naya buenas noches le estoy compartiendo amigos eh Raimon, buenas noches Raimon Samuel compartiendo dándole like todos por favor ya estoy compartiendo chicos un segundo chicos buenas buenas muy buenas noches amigos todos todos saludos vamos a ver chicos como se pone eh gracias Samuel esta tienda chicos a ver vamos a ver ahorita que hemos a unos doscientos cincuenta más o menos vamos a comenzar porque se que vamos a llegar a mucho más ahora porque es muy esperada la locación ya la checamos ahorita es una locación grande hay muchos cuartos hay muchas bodegas y pues vamos a nos merecemos chicos una lluvia de likes una lluvia de estrellas y de todo porque pues teníamos ya casi dos semanas en explorar mejor así explorar a la larga pero cosas suaves esta de terror pues miren no es una aquí chicos si escuchan ruidos es un restaurante que está aquí atrás no se vayan a ir con la finta bueno ya llegamos casi a los doscientos chicos ahorita doscientos cincuenta voy a comentar la historia este super chicos y pues ya muchos van a saber donde más o menos es esta bien a ver chicos vamos a oye no saca el K2 me lo pueden yo voy a sacarlo por favor a ver me lo cuida poquito me lo traigo chicos me asusté chicos el alboroto chicos no nos deja wow y quiero aclarar amigos que no hay luz no hay luz aquí está cortada pues no van a decir que es la energía que está aquí porque no hay luz chicos pues voy a ya estamos me abren espacio por favor voy a dar una toma en los oscientos chicos era un súper muy famoso aquí en Hermosillo dicen a mí no me digan mentirosos porque yo ni nacía en ese tiempo o sea hay una leyenda que aquí a los alrededores se ponía un señor a vender hot dogs que aquí se pareció el innombrable el yablito no sé si sea cierto no sé si es verdad es mentira o no sé es una leyenda conocida aquí en la colonia Jesús García o Apolo no sé qué fue aquí me imagino que ya muchos sabrán qué súper es y pues imagínense chicos un súper no sé si fue de los 80 o los 70 esta construcción pero ya es una construcción ya de muchos años y pues qué cosas no habrá en en una tienda ya veterana y muy conocido el súper este chicos ya también hemos explorado otros súper que fueron de la misma cadena no más que este pues fue fueron otras tiendas y pues ahorita está en abandono está bien chicos dice Samuel esa es la historia pues esa es la historia chicos pues no sé pero fuera de esto vamos a investigar qué hay aquí chicos hay un segundo piso creo que el segundo piso nos lo vamos a echar a lo último está bien chicos mientras vamos a ir metiendo los anaqueles que hay aquí y vamos a checar la energía chicos hoy por favor hay que llegar de perdida chicos a unas dos mil tres mil estrellas está bien vamos a mirar las energías las energías están al máximo repito no hay luz la luz está cortada si no me creen aquí tengo al guardia él les puede decir si es verdad o mentira vamos a la primera psicofonía de la noche chicos por favor esta noche se encuentra un espíritu en este lugar que se quiera manifestar ahí está ahí está ¿quién es? ¿quién está? se encuentra un espacio o sea a ver oye a ver a ver a ver entendí al principio sale de ahí sal de ahí sal de ahí no no sigue hay alguien aquí que se quiera comunicar No, dile la palabra Diablo, yo no entendí Sí, yo lo sé Diablo A ver, repito ¿Quién se quiere manifestar esta noche aquí? ¿Otra vez? ¿El diablo? Es verídico esa historia Que el diablo desapareció Soy yo Soy yo ¿Quién eres? Diablo No, no soy mamón ¿Dónde te encuentras? ¿En qué parte? ¿Y las hermos? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a quién? ¿Mauro? ¿Se puede entrar aquí o no? ¿Se puede entrar aquí? ¿Se puede entrar aquí? Ok Mande ¿Qué hay? La luz Apagamos el Speedy Box La luz Bueno, mira ¿Qué hay? Ok Nomás dame la gente Para no comer los lugares ¿Está bien? No Ay no Ay no Aquí hay ¿En qué caso aquí? Hay mucha rueda Oye 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 Si se siente Bueno pues Curiosamente Pues a lo mejor Es muy católico La persona Que estaba aquí Laborando Pero mira Si Está una cruz Una psicofonía Ajá Una psicofonía Paloma ¿Quién se encuentra aquí? ¿Quién? ¿Te molesta Nuestra presencia aquí? ¿Nos retiramos de aquí? ¿Hay algo Que le tengas miedo? ¿Se fijan cómo hace De interferencia La psicofonía Chicos Nos acercamos Al crucifijo Miren Hace interferencia La psicofonía ¿Cómo hace interferencia? ¿Le tienes miedo A la cruz? ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Quieres ser libre? ¿Libre de quién? ¿Libre de quién? ¿Del diablo? Quiero que me digas Tu nombre ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? miren me da la trampa miren bajó no, no ha bajado no ha bajado he hecho mira estamos prendiendo la verde hay una presencia en este lugar que se quiera manifestar a la madre mira, mira, mira se ve como una sombra en el ducto ahí mira no sé si lo lograron ver chicos en el ducto que hace como el triangulito ahí en la esquina, sí estás frente a nosotros pasa por enfrente de nosotros mira chicos miren, miren aquí no exactamente aquí me se veía mira otra vez lo ven puedes pasar por enfrente de nosotros ¿una psicofonía aquí? ¿algo hay enfrente de nosotros? estás frente a nosotros me la pegas en el teléfono ¿estás frente a nosotros? dime ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? también en el baño ¿dónde? mí es tu nombre hay alguien que no te deja hablar ¿quién es? claro mi ¿quién? si es verídica la historia de aquí ¿quién se apareció aquí ese año? ¿dónde estás? a ver apaguemos prende el lugar amigo mi sombra a ver esa no sé quién es a ver esta es mi sombra ¿qué mamón? si no está en la nueva eti esta es mi sombra no, obviamente o sea, obviamente el que trae el teléfono es la zona del pasillo a la entrada ya aquí la hace la familia esta foto fue tomada no de mi sombra, ¿no? no, yo estoy aquí, mira no, tú no eres ese no, porque tendríamos que estar aquí por eso yo pensé que era yo pero no soy yo esto es el me la entiendes que me devuelen la mano con la máquina o sea, para haber salido nosotros ahí tendríamos que estar ese es mi reflejo del teléfono no, estoy viendo otra cosa, güey verás quítale la fecha mira pero esta sombra esta es mía y esta del pasillo vamos a continuar vamos a ir a una bovega chicos pero vamos a irnos despacito para no para ahorrar tiempo bueno si, yo también hace rato que andamos por aquí amigos sentí muy oye a la madre aguanta viste los tres vivimos al mismo tiempo como si alguien venía yo no miro también tú también compa todos lo miramos excepto Agustino que estaba tomando fotos no sé si ustedes seguidores miraron como que venía alguien allá del de ese como del cuarto ese cabrón oye si están viendo las ven la pared las siluetas lo vio Chayito lo vio Antón vamos a hacer un cáliz aquí mira vamos a ver la energía antes de entrar bueno pues es que es imposible decir aquí bajó aquí aumentó en todas partes está igual y repito no hay luz ahorita aquí el orden no me fijé bien nomás vi la silueta a ver Miguel aquí a lo mejor aquí se queda constante pues da igual güey uy un momento aquí vamos a hacer una psicofonia aquí paro mira bueno estamos para allá y nos vamos así aquí aquí está el baño ¿está alguien aquí? sí quién eres ¿cuántos cuántos docentes se encuentran aquí? ¿hay más de docentes? ¿cuántos hay? nueve tres a los con suerte muchos nueve ¿quieres que nos vayamos de este lugar? ¿qué? ¿apagamos el steely box? steely box ¿qué? ¿qué cosa a ver? a ver así para allá ¿puedes ser lamento se escuchó ahorita que veníamos? vamos a terminar el baño no está el puntero está fuera en el creo que el puntero está muy difícil ¿quién quiere checarme? sí, dale a usted ¿cómo se está? o usted se checa que está el puntero ¿qué? está el puntero me asustó esta cosa muy bien venía y vi algo oscuro ¿qué pedo me quedé? no viene el puntero ¿sí o amigo? chicos disculpen el puntero es que tantos pies se influeva aún no pongo en orden mi cabeza bueno pues yo me continúo pero no sin puntero no pasa nada ¿tomaste fotos? tú también oye él es muy bueno para tomar fotos también amigo 9 entras también yo chicos entendí yo entendí yo también vamos a ver silencio chicos también tengo mucha psicofónia natural bueno ¿qué otro no? no yo no yo no tengo mucha la otra luz matamela aquí chicos se sienten muy fuertes las energías chicos no se enfoquen o no se despegacen diciendo dónde dónde es ustedes es un semana hoy hoy no quiero como que lo tembló que adentro en uno de los congeladores vamos a ver silencio con los pies hay un espíritu que se quiera comunicar en este lugar comuníquete por medio un ruido algún lamento machine mira nos metemos ahí no te va a cortar no se siente muy tenebroso aquí chicos si la entrada percibe como que viene alguien de una sombra ya no se salgan chicos esto apenas comienza falta un segundo piso que está muy fuerte ¿cómo has sentido tu palma aquí? no me importa ¿se escucha ahí algo? ¿dónde? ahí a ver silencio con los pies por favor ¿cabrón? ¿Se escucharon? ¡Ey! ¡Ay! Se siente muy feo aquí, güey Aquí se escucha un portazo, sí Aquí, chicos, me enteró como que Como que una taranta Y aquí, tú dices que se están escuchando Psicofonías naturales Bueno, maestro, espérame las varillas Aquí yo sí quiero Oye ¿Qué hay? ¿Usted se da un ruido? ¿La lámpara blanca? ¿La varilla es para más? ¿Varillas? Sí Aquí, chicos, quiero usar las varillas Aquí, sinceramente, siento una energía Muy, muy fuerte Y un cambio De temperatura más cálida Muy, como si hubiera horno, ¿no? Por lo curioso que viste Que venimos a checar Nos sentía así Oye, me lo ayudo Una voz de mujer, ¿verdad? ¿Lo oíste? ¿Dónde? ¿Está afuera? ¿No está afuera? Está afuera No, pero aquí te enseñé ¿Podemos preguntarle a la taranta? Aquí atrás A ver, alúmbrame para allá No es como que Ahí está Bueno, pues Ahí está Nomás de hacer las varillas Que salgas tú Y está aquí algún espíritu Que se quiera comunicar O no puedes salir de aquí Gírame una varilla Completa Indícame ¿Dónde te encuentras con ángeles? ¿Se escuchó la voz? ¿Otra vez? ¿Dónde se escuchó la voz? Ah, donde se escuchó la voz A ver Arriba hay alguien No, pues No, chicos Eso es Si nadie está aquí Pues vamos a continuar Continuamos Pero aquí se siente Sí, bien fuerte Chicos Como que era Área de descarga ¿No? Aquí Aquí era el recibo El recibo Pues a ver Descarga El recibo A ver Espíjame que yo nunca Entra este súper, chicos Bueno, pues aquí Mira Más cargado Más cargado Porque miren Con qué frecuencia Parpadea el K2 Así va Oye Sentí el piso Como que muy Sí, no Como que muy caliente Así como cuando Te pega así El sol de El sol de Directo así Oye Pero en este pedazo Exactamente en este pedazo Fue donde se sintió Mira Miren Entre más me ha hecho Miren cómo se pone Chicos Todos denle like A esta publicación Por favor Que todavía nos falta Algo todavía Vamos a No van a querer Chicos No encontré El tripié O sea El tripié Del teléfono Vamos a ver Cómo le puedo Si se da Ya nos andamos Chicos Voy a regalar Llaveros Unos 15 Terminando la exploración ¿Quién es la llave? Qué mamón Miren parado En las cajas Alúmbrame con la blanca Está bien parado En la caja No sé No sé si aquí se logro Escuchar Ver algo Les decía Agustín Me gustó más este Que el VH Mendoza Mendoza Porque Está más chiquito Oeste Pero como que Está más ¿Aquí qué era? La panadería ¿Dónde estábamos ahorita? ¿Cómo que ¿Dónde estábamos ahorita? Sí, salimos por allá Estamos viendo De aquí para allá ¿Neta? Oh, sí, cierto Sí, cierto Sí, cierto Vamos chicos A ir a un Segundo piso Amigos Y ahorita Vamos a dar otro recorrido Por aquí Bueno Vamos para arriba Estamos viendo Un recorrido aquí Aquí es donde Mira, yo está parado Alguien Uy Para silencio Con los pies Bien parado Aquí es donde se puso Lo más fuerte Al principio No En las cajas Y en ese cubículo Vamos a subir Al segundo piso Chicos Que está gran También Bien Aquí se siente bien Empezado Amigos A la madre ¿Qué? ¿Qué mamón? ¿Me abrió la puerta? ¿Me abrió? A ver A ver No sé si estaba Se abrió la puerta Compañeros A ver Seguidores Si estaba La puerta Estaba emperejada Pero La puerta No la abrieron O sea Se hundió La puerta Estaba así Mira Así La puerta Me acerqué Y me la hicieron así Como que me la abrieron Un poquito A la madre A la madre Se siente aquí Wey ¿Cómo me viste que se abrió la puerta? Si A ver si queda con la blanca Para que se aprecie Mejor lo que Machine Wey Se siente Wey Una psicofonía Si Una psicofonía aquí de regla ¿Quién se encuentra aquí? El ingeniero El ingeniero El ingeniero ¿Qué ingeniero? ¿Qué ingeniero? ¿A quién murió? ¿Quién es el ingeniero? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el ingeniero? ¿Luis? ¿También? Luis Treves Luis Luis Repíteme el nombre del ingeniero ¿Cómo se llamaba? ¿Se llamaba Luis? ¿Quién era? ¿Por qué está aquí Su espíritu? Luis ¿Aquí laboraba? ¿Aquí laboraba? ¿Aquí laboraba? ¿Aquí laboraba? ¿Aquí laboraba? Apaga el spirit box ¿Qué pasó? ¿Ondo? para borrar la lámpara como que es para borrar la lámpara los colores ah cabrón se descargó prenda la grande y esto ya pero esta madre que es wey para donde es a ver quiero saber más o menos exactamente donde es a ver para saber a ver porque mira wey guaya esto que es raro si ven el aluminio ahí está ahora para arriba la alhambra está hueco a la madre no apaguen la luz no me la muevas paro porque de lejos como que se forma una cara verdad pero si chicos ah y luego esto pues esto puede ser un portal mande que pasa para que mira aquí no se por qué se me figura que aquí chicos abren un portal aquí no se por qué me dice que aquí jugaron la ouija o algo por el estilo aquí está un portal abierto no se por qué se me figura también también pero que veo chicos están descargando las lámparas aquí todas tomen captura chicos tomen mira aunque no creemos oscuro no siento como que quiebren un portal aquí se siente algo muy raro y se plasma mucho así los ductos muchas cosas si yo también lo mire Raymond el triángulo ese sabe me dio un ganas y luego nos abrieron la puerta aquí que pasó porque que hay que se siente lo mismo que yo diferente pero no pues me alcanzo yo pues si chico más una cifofonia aquí por favor atrás de mí aparte de Luis ¿quién se encuentra aquí? otra vez ¿quién murió? ¿en esta área murió Luis? Luis es el ingeniero ¿quién es Luis? ¿quién es Luis? soy yo ¿cómo es Luis? Luis ¿hay algo que podamos hacer por ti? ¿quieres que hagamos algo por ti Luis? ¿aquí murió ¿no? ¿se encuentra el espíritu de Jorge aquí? ¿quién es Jorge? ¿quién quiere ser libre? oye apágame el toolbox estoy si tiene un calor infernal aquí un calor pero un calor insoportable aquí amigos como si hubiera calefacción no les miento sea libre ¿no? ¿cuánto tenemos transmisión? 40 minutos ¿quién no? chicos no puedo dejar el teléfono aquí porque no encontré las patitas del estabilizador vamos a ver cómo las hacemos bueno vamos a otro rondín vamos a tener que dar otro rondín chicos ahí donde estábamos esto ay pues chicos para los que van entrando aquí se pusieron psicofonías muy 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 fuertes la verdad aquí no entramos a este cubículo ahorita ¿no? un pedacito es un pedacito pero ¿dónde podemos mojar el teléfono para quitarle este ahorita porque no me traje las patitas pero no me traje las patitas ¿cómo? recargado aquí no no se puede así no puedo ándale chicos quieren que dejemos el teléfono unos cinco minutos aquí ustedes ¿qué dicen? ustedes mandan voy a apagarle el estabilizador ¿qué dicen los seguidores? ahorita chicos voy a buscarle todo lo que estaba perdido porque teníamos muchos días a ver ¿cómo es esto? aquí pero hay que poner encima de algo no se vaya apagando ahí vamos vamos este para afuera a ver ¿alguien me puede ayudar por favor aquí pero David pero acuérdate que no se va a poder porque está esto de alto está y así mira el deves hay un teléfono acá afrente sí pero acuérdate que esto va a ver no quiten eso para que no se vayan acá aquí quiten la mano un poquito ok vamos a aclarar las psicofonías que no se Gracias. 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 ¿Qué es eso? 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 si lo algo hay aquí hicieron más fuerte este pedazo el cuarto y en los cuartitos de arriba no más que ya no vamos a subir de nuevo ¿dónde fue? no, para allá yo lo escuché ¿pero no fue camión? ¿qué pasó? no, no hay camión ¿o traenos? ah mira, o un pájaro, no creo que ha sido ¿no? no, lo voy a escuchar ahorita mira, me ayudas con la de eso chicos, llegó una seguidora mía ahorita ya, ahorita que salimos aquí y pues le di chance a entrar para que vea que aquí no no hay trucos, no hay vamos a hacer el último rondín aquí ya nos hacíamos aquí y terminamos mira Marco el espejo que está allá el espejo a ver estos son ustedes los soy yo ya, acá de este lado y no somos como la que le decía Agustín ahí mismo de hecho no me acuerdo no sé si fuimos al último año porque fue cuando se manifestó tomen fotos, síganos ¿dónde es Mauro? aquí afuera pues están diciendo ¿dónde es? ¿dónde es? pues tenemos que decir dónde es porque quieren venir para los llaveros ya está viniendo gente chicos ve a Chepiña chicos ¿dónde es? ¿dónde es? arriba oye si hay como que algo más alto ¿por qué no toman una foto ahí? a ver yo mientras la voy a ver ven si están diciendo no se ve nada no se ve nada ya saben que a mí me gusta pues ¿cómo se llama? buscarle toda la lógica no aire no creo que sea no hay escaleras ah pensé que había una escalera aquí ah mira Agustín no no, no, no está muy placer uy oyeron ¿Oyeron? No es risa, ¿no? No, no. A ver, YouTube. No es cocción a la risa. No te vas a caer, Agustín. No, ahí está. ¡A la madre, güey! Oye, es la foto que tomó aquí, ¿verdad, güey? Esto es el diablo, güey. Mira, si lo ven aquí en mi pantalla, no me alumbren. Mira. ¿Dónde fue esta madre, güey? ¿Quién anda allá? Aquí acabo de vernos una sombra para pasar por allá. Vea, es que estamos quietecitos, unos segundos con los pies, paro. Hay alguien que se quiere manifestar en este lugar. Hagan un ruido, un lamento ya para irnos. ¿Otra vez el calor, no? Tomen capturas, compañeros. Tomen capturas, compañeros. Vamos dando el recorrido donde se puso lo más fuerte. Traigo unos poquititos de llaveros todavía ahí, con el que se venga ahorita, y le voy a dar llaveros. Vamos a dar aquí 15 minutos en el BH Piña. Vamos. Oye. A la lámpara para arriba. Como que hubo una bruma, eh. Aquí. Este pedazo siempre me empieza a abrir la cabeza, termina ahorita, eh. Prende el aparato El calor, ¿no? Mira, hace rato Mira, había más fuerte la energía aquí Wey, otra vez, wey Vi la sombra ahí parada Y la caja, a la parriba Ya nos vamos ¿Algo pasos? ¿Aquí fue donde se metió el niño primero? ¿Por qué no estamos dando tanta psicofonía aquí? La última ¿Hay un niño aquí que quiere jugar con nosotros? ¿Hay un niño aquí que quiere jugar con nosotros? Niño ¿Quién eres? Quiero oírte ¿A qué duerme, niño? ¿Por qué vive aquí este niño? Quiero escucharte Quiero oírte ¿Quieres jugar? Tienes sed ¿Tienes sed? Tienes sed Agua 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 Niño ¿Quieres agua? Sí Sí ¿Dónde quieres que te deje el agua, niño? Agua Agua ¿Quieres que volvamos, niño? ¿Quieres que volvamos, niño? ¿Quieres que vengamos a dejarte algo? Sí Claro que sí ¿Quieres que volvamos a dejarlo? Tienes sed ¿Quieres que volvamos a dejarlo? Ya nos vamos ¿Está bien? Sí 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 ¿Está bien? ¿Es la luz? No la mire, ¿es? No, no, no Sí, estoy en la luz que está No votando Mira Chico, pues no, hay un show que A mí la psicofonía que me dejó muy impresionado Fue la primera que Mencionaron tres veces el diablo No sé si la escucharon El diablo, el diablo, el diablo Es que miren Sí, yo cosí un reflejo de la misma Del mismo aluminio Pero sí se forman algunas caras O estamos a checar eso también Exactamente Son reflejos Que hacen el mismo aluminio De la, de los focos Pero chicos ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron aquí? No sé chicos Si este super no se vende O no construyen algo próximamente Me gustaría No sé, una segunda parte Me gustaría una segunda parte chicos Porque Me quedaron muchas dudas Yo sé que hay más Ya sé, yo sé que hay más Incluso no sé si sería Una muy buena opción chicos Aquí En la madrugada En la madrugada Que no era ¿Venir dos o tres? Venirnos dos o tres Sí Tipo una de la mañana Que no era ya O ponle que a las doce Doce ya Que no haga ningún carro Que no haga ruido de carro Que no sea fin de semana Pero sí quisiera regresar chicos Aquí Hubo Dudas Sí, arriba se metió el ingeniero ¿Quién es el ingeniero? Dijo que se llamaba Luis Pero yo quiero más Subimos muchas psicofonías Subimos muchas evidencias Pero en sí Hay algo como que me dejó una Una duda ¿Les gustó chicos? Todos denle like No un sábado no es imposible Ahí está lleno de carros Está lleno de música Como digo Tendría que ser entre semana Porque la verdad No sé Hay dudas Que yo quiero sacar de aquí Nomás No la voy a enfocar No la voy a enfocar Quiero que diga En estos diez minutos Que estuvo con nosotros ¿Vio algún truco? ¿Algún? ¿Todo real? Todo real Para que vean chicos Que aquí es todo real Y le dije Lanzan a la señora Porque aquí vecina De aquí Y vino por su llavero Pásenle señora Para que vean Que aquí es todo real Entonces chicos Vamos a ver chicos No está en mí Es en una segunda parte Es pues es del Oye amigos Si mencionaste un nombre ¿Crees que Unos diez días más Va a ser igual aquí Quince? ¿Sí? ¿Crees que un día Podemos venir unos dos Nomás Tres máximo Tipo Que le toque Si no sé Doce ¿Sí? Chicos pues el permiso No tenemos de regresar No sé cuándo A lo mejor la semana Que entra Podría ser Que pase un poquito Esto nomás ¿A quién le gustaría chicos Que regresáramos Pues menos tan noche O sea A medianoche De doce A dos ¿Les gustaría chicos A ver qué dice el público? A ver si veo la repetición Sí chicos ¿Cómo la ven? Eh ¿Quieren que regresemos? A mí me gustaría Ponen pues a mí también Muy bien Pues vamos a regresar No voy a decir día Pero vamos a A volver Con que pues no sé Con que no construyan Algo aquí En estos días Que no creo Que en día a día Vayan a construir No sé Acá Clarito Clarito Vi una sombra oscura Que caminó para acá Ahí en el Allá No 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 En ese En ese refrigerador No sé si se logró ver Una sombra oscura Como que caminó A lo A lo amarillo Ahí Dice Vamos tantito Allí para el último A medir la energía Cortamos Ahí derecho Es puerta O ventana de vidrio Es De refrigerador ¿Tomaron foto? Ah Pese a que me han tomado Una Una fotografía Aquí uno clarito O sea Como que agarró La sombra Como de aquí Así pues como que agarró Para allá La sombra Así Así aquí la mire Exactamente pues Ahí donde estaban Pues no creo que aquí No sé Nunca entre eso Si aquí estaban las carnes Todo eso Pero O están distribuidos Ya lo sé Pero Ah cabrón Oye Que onda Oye chicos Toda la noche Estuvo el El caos por reventar Miren Y ahora ya para ir No miren Miren Mira Mira Agustín ¿Qué onda? El K2 Te quedó mudo Si ya quieres que nos retiremos Mándame el K2 Al tercer foco Tercer foco Si quieren que regresemos Para acá Adiós Para cabalarla Ya se fueron a dormir Chicos pues Chicos pues cualquier cosa Cualquier captura Por favor Mándenla chicos Yo si quiero regresar chicos Porque No quiero que algún día Tengamos la oportunidad De volver a entrar a este A este Pues a este local Está bien Está bien chicos Si yo creo que la semana Que entra Como que jalen la gente Conmigo Porque pues No podemos venir Para los medios solos Pero como que Agustino O O David Jalen Si vengo yo La verdad Está bien amigos Pues también se fueron Si todos se fueron Está bien chicos Pues nos vemos El día de mañana Posiblemente mañana Vayamos al Conde Posiblemente No con Ya de mi equipo Dicen una cosa ahorita Y mañana salen con otra O sea Porque al Conde No podemos ir solos Salen muy bien Está bien chicos Nos vemos mañana amigos Y que tengan Una excelente noche Está bien chicos Otra vez no Como que Como patitas Saludos Que descansen